¿Por qué me miras así, mientras me visto sin ti? Recuerda bien este cuerpo que fue tuyo a placer para amarnos Ya no te moques los labios y me insinúes tus brazos Eres tan bella y sensual que no se se mire, ahora mejor después Y yo que te deseo a morir, no importa si es la última vez El orgullo puede esperar, pero me arrepiento en el piso donde sea Y tómame rojo Que bello cuando me amas así, y muertes cada parte de mí Que bello, son dulce los tempras, desearte cada vez que me voy Y yo que me amas así, y muertes cada vez que me voy ¡Vámonos! ¡Hombre! ¡Eso! ¡Arriba! 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 ¡Vamos a bailar! Mil horas, como un perro No llegaste a mi mirarte, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero En el circo, tú ya sos una estrecha Una estrella loca que tú no se lo imaginas Si te preguntan, pues no me conocías No, no, soy como que tenga el pantalón Vos estás tan fría, como la nieve al día alrededor Vos estás tan blanca, que ya no sé qué hacer La otra noche te esperaba con la lluvia de dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste a mi mirarte, me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hey!